Eres mi amor y de nadie más La joya más hermosa, eres tú mi amor La prenda más querida, eres tú mi amor Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón La prenda más querida, eres tú mi amor ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi Corazón? Nos encontramos en pleno Campodromo, donde fue la gran entrada Virgen del Carmen ¿Cómo está Madeleine? Así es Franco, ¿cómo están compadritos y comadritas de todo el país? Bienvenidos a su programa número uno en Folclor, Alegría de mi Corazón Exactamente, y para ello vamos a agradecer a todas las personas que estuvieron presentes Y más que todos se dieron cita a esta gran entrada acá en Santa Cruz de la Sierra Y para ello, antes de seguir comentándote más Vamos a agradecer a la empresa que pone la confianza en Alegría de mi Corazón Y más propiamente en el equipo de Avia y a la televisión A las diferentes fraternidades que nos siguen Colegios, ballet, fraternidades de danza pesada, danzas livianas, danzas autóctonas Y toda la familia folclorista y no folclorista que nos sigue de diferentes puntos del país Madeleine, comentando, gracias a quien está así, guapa, hermosa, como siempre en cada programa Muchas gracias Franco, siempre agradecer a la tienda que me viste programa tras programa Diseños y creaciones Solange, siempre encargada de mi vestuario Programa tras programa y cada evento que tengo, ya sea en las recepciones, ya sea en los bailes Y en esta entrada no pudo ser también indiferente Para todas las comadritas, están invitadas a pasar por la zona de la ramada calle Vituipue Comercial Oruro, planta baja local, número 19 Ahí está la sugerencia para todas las comadres, para todas aquellas hermosas paseñas Y no paseñas que quieren vestirse así como Madeleine lo puede hacer en esa dirección que ella indicó Madeleine, fue una entrada espectacular lo que se vio el pasado fin de semana acá en Santa Cruz Así es Franco, como cada año nos trae esta entrada de la Virgen del Carmen una emoción, la alegría Hasta hoy en día estamos emocionados con la diversidad de danzas, colores, la música En realidad es emocionante estar ahí como folclorista, vamos disfrutándolo año tras año Exactamente y no podría faltar la gente, esta gran entrada poco a poco va trayendo turistas de afuera Como también de otro departamento y lo más importante es que la gente de Santa Cruz viene y lo apoya Porque fue un espectáculo a lo máximo y lo más importante de todo esto es que la gente disfrutó Las bandas vinieron directamente desde Oruro, La Paz y no podía ser indiferente también banda de acá de Santa Cruz Y también tenemos que remarcar Franco la organización que ha habido con las Copovic No ha habido muchos baches, ha habido la participación de más de 60 fraternidades en danzas livianas, pesadas y autóctonas Y la verdad un año más se realza esta gran entrada Y sin más que perder el tiempo vamos a mostrarte en este primer bloque las mejores imágenes a través de Aviella la Televisión Veamos ¡Gracias! 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 Es linda Chacaya, y al alfago es bandera. Un violín llego de lejos, se internó por la condera. Siente ver o coñe. 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 ¡Gracias! 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 Y así estuvimos viendo este segundo bloque de todas las danzas livianas, pesadas y diferentes danzas autóctonas que hacen presente por el camódromo año tras año. Compadritos y comadritas nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial, pero no se mueven que aún hay mucho más de Alegría de mi Corazón. De esta manera continuamos con más de Alegría de mi Corazón, trayéndote los mejores momentos que fue la gran entrada Virgen del Carmen acá en Santa Cruz de la Sierra. Y como siempre, año tras año, la organización va tomando de la suya en esta bonita organización. Y lo más importante, haciendo participar diferentes fraternidades, diferentes danzas de nuestra amada Bolivia, Madeleine. Gracias, Franco. Queremos aprovechar para mandar saludos a todo el directorio de las COFOBIC y también del CEREPA, que han estado presentes este fin de semana por la organización y el gran trabajo que tiene el señor Nelson Canaviri, presidente de esta gran institución. Y también al señor Hugo Balboa, presidente. Y por qué no nos vamos a olvidar de las reinas también de esta gestión 2019-2020, que es de la Sociedad de Moreno Santa Cruz, también de los Tincus Jairas y de los Caporales San Simón. Y también al señor Hugo Balboa. 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 ¡Gracias! 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 Así de esta manera un año más donde estuvimos llevándote toda lo que es la gran entrada Virgen del Carmen y por supuesto a través de este resumen y seguramente con el compromiso de los en los siguientes años de llevarte hasta tu hogar hasta donde te encuentre todo lo que se lleva a cabo en la gran entrada Virgen del Carmen acá en Santa Cruz de la Sierra Así es Franco y nosotros como programa folclórico Alegría de mi Corazón siempre con el firme compromiso de unir Bolivia a través de las pantallas de Avia Yala Televisión Y para ello ya en la parte final nos vamos agradeciendo a las diferentes empresas que ponen la confianza en Alegría de mi Corazón y más propiamente en el equipo de Avia Yala Televisión. A la tienda que me viste programa tras programa creaciones y diseños Solange que te ofrece todo en general lo que viene a ser la moda de la Cholita Paseña desde los centros la manta, la pollera y los accesorios en general puedes encontrarlo en la zona de la Ramada Callevito y puede comerse al Oruro Planta Baja local número 19 Y ya de esta manera nos vamos, nos reencontramos en un próximo programa en un nuevo programa donde vamos a estar nuevamente uniendo Bolivia a través del Folclor Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!